Dice, entre todos los rectángulos de perímetro 12, ahí esto lo hemos hecho ya, claro, hemos hecho del perímetro cuál era el que tenía mayor área, ¿vale? Esto lo hemos llamado x y esto y. Si el perímetro es 12, 2x más 2y, hicimos el que tenía mayor área. Y ahora nos piden, otra cosita, un parís más complicado, que es el que dice que tiene la diagonal menor. Vamos a ver. ¿Cómo calculo la diagonal? ¡Qué flipado está! Y yo, la diagonal de rectángulo, te está acordando de los rombos. Sí, esto como me ha dicho tú es de un rombro. ¿Cómo es la de? Por Pitágora, la diagonal es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Una preguntilla. ¿Yo puedo poner que es igual a x más y? Es que no es verdad. Es que eso era un tiempo. ¿El qué? Que no sea verdad. Es que la diagonal no es x más y. Pero no, como está elevado, digo, pues, con el 2 se me va a dar a ir, ¿no? ¡Uh! ¡Oh, oh! Bueno, ¿y me puede traer la garra de la verdad? Al favor, anda. Sí, que tengo sus problemas. Bueno, cuando tú crees que algo es verdad, siempre, aunque te ponga un contraejemplo, que es una b que no sea verdad, es suficiente. Entonces, si yo te digo que, vamos a probar con el 3 y con el 4. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto sería 16 más 9, 25. Raíz de 29, digo, de 25 es 5. No es lo mismo que raíz de 4 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Raíz de 4 al cuadrado es 4 y raíz de 3 al cuadrado es 3. Da 7. No es lo mismo. Me pide el cuerpo tacharlo, o sea... Es que en verdad nos encanta tachar. Claro, pero aunque aquí no se puede. Si estuvieran multiplicando, sí, pero si están sumando, no. Ah, vale, entonces cuando están multiplicando, sí se puede. Claro, es como cuando la fracción es hebraica. Mira, yo tengo muchos problemas de concepto y de cosas así muy básicas. Y entonces a veces cuando estoy haciendo un examen, sé lo que tengo que hacer, pero cometo errores y los fallo. Y ese es mi problema, por mi falla. Cuando tú veas que el cuerpo te pide algo, di que no. Me pide esto que lo quites. No, no. Y ahora lo tienes claro, ¿no? Y habla así. Pero a lo mejor... Otra cosa, cuando salga otra cosa... Otra cosa y ya le digo... Vale. Me lo pregunta y lo vamos corriendo. Yo, María... Yo... ¿Tú sabes lo que te diría mi psicólogo? No yo, ¿eh? Mi psicólogo te diría. Mi psicólogo es muy soledad a papelito para rellenar. ¿Yo no? Los deberes. Sí, los deberes. Coge un papel y apunta todas esas dudas que tenga en ese papel. Todas. Y cuando las hayas apuntadas todas, le hayas mirado, coge el papel y hace así. Esto ya no lo voy a hacer. Y lo tira. Mi psicólogo es muy de esas. Yo no tiraría el papel. Yo cogería el papel y apuntaría. Dudas, dudas. De más de más. Diga, esto no es así. Esto no es así. Esto no es así. Esto no es así. Y va cogiendo confianza. Y de ese papel que tú apuntes, te acuerdas. Lo tienes en un sitio que siempre lo veas. La puerta de... De la habitación. La puerta de... Del cuarto baño. La puerta a la nevera. Por ejemplo. Yo me encuentro esto. Se multiplica. Se multiplica o se suma. Se multiplica. Te explico, pero... Yo no quiero que tú digas, vale, se multiplica y ya está. Yo quiero que sepas por qué. Que lo estoy explicando ahora a los niños. Es que eso es lo que nos ha fallado a nosotros desde pequeños. Nunca nos van a explicar por qué. Si os explican las cosas. Si lo explican. Lo que pasa es que, claro, uno se queda con la regla fácil. Y luego la regla fácil, pues se te va. No te lo digo yo. O sea, le estoy enseñando eso mismo a mi hermano. Y no se entera. Mira. X cuadrado a la cuarta sería... X cuadrado. Por X cuadrado. Por X cuadrado. Por X cuadrado. Y ahora, ¿qué se hace con los exponentes en esto? Da 8. O sea, 2 por 4, 8. No es porque a mí me dé la gana. Es porque se repite 4 veces. Y repetir una cosa 4 veces, multiplicarla por 4. Y ahora, ¿qué es lo que se hace con los exponentes en el que se hace con los exponentes en el que se hace con los exponentes en el que se hace? Pues yo creo que en 10 días ya... Pues yo creo que en 10 días ya... Por lo menos anda podré. Si, ¿no? Si, no. La calle para arriba, la calle para abajo, ¿no? bueno la diagonal es de aquí me sale que x más y igual a 6 y sería 6 menos x entonces me queda que la diagonal es raíz de x cuadrado más y que es 6 menos x al cuadrado y eso sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo va bien ahora esto sería 2x cuadrado menos 12x más 36 y ahora me toca derivar la derivada de la raíz es 1 partido 2 por la raíz y arriba y multiplicado por la derivada de la de arriba voy a quitar el 1 y sería 4x menos 12 si lo pongo al lado es lo mismo ¿cómo? si es lo mismo entonces así queda más elegante y ahora para que esto sea 0 basta con que el numerador sea 0 ¿si o no? entonces ¿para qué voy a liarme con el denominador hace número? x igual a 3 y ahora voy a comprobar 3 y os aviso que a lo mejor el profe os dice pues hay que igualar el denominador a 0 y ver si las raíces pues es que este va a dar 3 sustituyo el 1 y el 4 por ejemplo f' de 1 fiaros que lo de abajo tiene que ser positivo por cojones no puede ser negativo pues raíz del número negativo no puede ser si sustituyo el 1 me queda 4 por 1 sería menos 8 y f' de 4 de menos 12 es 4 entre lo que sea lo de abajo es que me da igual yo solo quiero ver el signo aquí es decreciente y aquí es creciente es un mínimo ¿cuál es el que tiene la diagonal menor? pues cuando cuando x mide 3 y cuánto mide lo otro 3 también estáis fijando que esta es la regla del término medio el término medio es óptimo eso lo he podido usar para la vida esto no son matemáticas esto es la vida propia